No hablará de mí, ni hablará de esto Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría Si eso no me ha partido, ya no me partiré nunca Si puedo soportar lo que siento, porque me estoy cayendo You stood me up, you laid me down, you know too much I can't be proud I still really, really love you, yes I do When I still really, really love you, like I do If you want it, I will If you can't, I will Is it love to keep it from you? No hablará de mí, ni hablará de esto Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría No hablará de mí, ni hablará de ti, yo no se lo negaría Si esto no me ha partido, ya no me partiré nunca Si puedo soportar lo que siento, porque me estoy cayendo A casa voy cayendo You stood me up, you laid me down You know too much I can't be proud I still really, really love you, yes I do No hablará de mí, ni hablará de ti, yo no me partiré nunca No hablará de ti, yo no me partiré nunca ¡Gracias!